Seguro que te ha pasado mil veces. Nuevo proyecto de diseño, toca elegir tipografía y acabas haciendo esto. Y yo estoy segura de que hay algo dentro de ti que te está diciendo que esta no puede ser la manera de encontrar la tipografía perfecta. Porque no lo es. Hola a todos y a todas, mi nombre es Estrella Gracia y soy estudiante de cuarto curso de diseño y tecnologías creativas, lo cual me da un poquito de potestad para decirte que ya es hora de que organizes tus tipografías. Que yo sé bien que tienes por ahí instaladas como, no sé, 127 tipografías de prueba, de fundiciones que te encantan, pero ni siquiera sabes dónde están. ¿Me equivoco? A mi parecer, para tomar las mejores elecciones tipográficas, la clave es, como casi todo en esta vida, el orden. Pensad, por ejemplo, en vuestro armario. Imaginad que tuvierais toda vuestra ropa amontonada, arrugada y metida como en el fondo del armario y que tenéis que encontrar un jersey. Pues vale, podríais ir revisando prenda por prenda si este es el jersey, no es el jersey, es un vaquero. ¿Qué hace un vaquero aquí en esta pila que se supone que era solo de jerseys? Bueno, da igual. Al final llegáis al jersey y sí, lo habéis encontrado, pero habéis tenido que ir una por una revisando si era o no era lo que realmente queríais. Pues mira, con las tipografías pasa exactamente lo mismo. Si no sabes qué tipografías tienes instaladas y de qué tipos cada una, difícilmente vas a poder encontrar lo que estás buscando. Y es un poco como el pez que se muerde la cola, porque vas a empezar un proyecto y dices, quiero una tipografía de este estilo. Y como no eres consciente de que ya la tienes, te vas a internet y buscas otra. Que no digo yo que esté mal, que yo soy la primera que tiene. ¿Cuántas tipografías tengo instaladas? No sé. ¿Rondarán las 500? Y yo sé que son muchas, pero yo en tema de letras soy un poco diógenes y contra más mejor. No sé, quizás tendría que limpiarlas. Pero bueno, este vídeo va de ordenar, no de limpiar. Eso para otro día. Yo no sé si tú, antes de verte este vídeo, has estudiado un poco de tipografía o no. Has ido a alguna clase, te has leído algún artículo, te has leído algún libro. Y como yo eso no lo sé, pues te voy a hacer una mini clase de repaso de los aspectos más básicos, más básicos, más básicos de las tipografías. Y así pues luego puedo seguir explicándote cosas, porque si no, siento que no estaremos en la misma página. Es sobre todo de terminología a la hora de clasificarlas. ¿Por qué? Porque hay muchas clasificaciones y hay muchos autores en el ámbito del diseño gráfico que las clasifican de manera distinta, todas ellas correctas, porque hay una clasificación que implica que otra esté inherentemente mal. Pero bueno, por nombraros alguna, está la de Fibadeo o algo así, un señor francés. Está la de Voxa Tipi, que es muy común en libros clásicos de diseño. Y también hay una bastante contemporánea de Ellen Lupton, que es una diseñadora gráfica muy maja, que además hace galletas con las letras. Os recomiendo seguirla por sus redes. Y bueno, eso es solo por nombraros alguna, pero si os metéis a investigar, veréis que maneras de clasificarlas hay muchísimas. A mí personalmente la de Ellen Lupton me parece muy directa y muy sencilla para seguir, así que es la que vamos a seguir en este vídeo. Vamos a clasificar nuestras tipografías en cuatro familias, que son las serif, sans serif, script y display. Dentro de las serif encontramos las de estilo romano antiguo, como por ejemplo podría ser la típica Garamond, que todos hemos visto en algún libro alguna vez. Las romanas de transición, como por ejemplo la Baskerville, y las serif modernas, como por ejemplo una botonilla. Luego, dentro del grupo de las sans serif, encontramos otras tres subcategorías, donde estarían las humanistas, como la Gilsans, las realistas, como la clásica y querida Helvética, y las geométricas, como por ejemplo puede ser una futura. Dentro de las script, que son las que simulan un poquito ese trazo escrito, tendríamos las formales, las manuscritas y por último las góticas. Y bueno, luego dentro de las display, es un poco difícil hacer categorías, pero porque las displays son cada una de su padre y de su madre, ya de por sí, así que pues, siento que cada tipo de artística sería su propia categoría y no tendría mucho sentido. Y este es mi repaso rápido, fantástico, maravilloso, veis, no nos ha llevado mucho tiempo. Y quizás ahora estéis un poco como, ¿cuántas familias? No me lo he esperado. Pero yo vengo a decirte que no hace falta, que para el propósito de este vídeo, tú te sepas los nombres y apellidos y cada tipografía que veas por la calle. Tú lo veas y digas, esa romana antigua con remates de transición, me encanta. Pues oye, estaría muy chulo, ¿eh? O sea, estaría muy chulo que todos los diseñadores gráficos hiciéramos eso, pero no es necesario. Os voy a contar la manera que tengo yo para hacérmela más fácil, que no es como una categorización tan intensiva, sino un poco más superficial, con categorías que son serif, sans serif, slab, script, display, monospaciadas y una categoría a la que he llamado otras, porque hay algunas que ni siquiera las puedo meter en display de lo raras que son. Os lo prometo, hay cosas muy raras en mi colección. Vale, estrella, yo ahora mismo ya podría sacarte un 10 si me haces un examen de cómo clasificar tipografías. Pero realmente, o sea, a la hora de ponerme a la acción, de hacer acciones para organizarlo, ¿cómo lo hago? Te voy a contar varias maneras para que tú elijas la que más se adapta a ti y ya decides con la información que te voy a dar. Empezamos por el nivel 1, un poco do it yourself, un poco rudimentario y antiguo, pero sigue funcionando. ¿En qué consiste? Pues mira, tú coges, te abres un archivo de insertar tu programa de diseño favorito, puede ser Illustrator, puede ser InDesign, puede ser Figma, puede ser incluso Canva, no sé si eso es algo que tú usas de manera habitual, y pues te haces unas columnitas o unos lienzos o unas páginas y dentro de ahí pues vas clasificando tus tipografías en las diferentes categorías que te establezcas tú. Pueden ser similares a las que yo te he comentado o pueden ser ligeramente distintas si quieres hacer como una clasificación más exhaustiva o incluso menos exhaustiva. Al final cada uno tiene que decidir qué es lo que va a usar. ¿Funciona este método? En el fondo sí, o sea, porque lo tienes organizado. ¿Pero es el más eficiente? Pues yo te diría que no, personalmente. Pero bueno, eso ya lo tienes que ver tú. En el nivel 2 de organización tipográfica tenemos el de utilizar la aplicación nativa de tu dispositivo, ya bien sea tu portátil, tu ordenador, sobremesa, lo que sea. En mi caso yo utilizo Mac y Mac viene con una aplicación bastante coquet que se llama Catálogo Tipográfico y como su nombre indica pues te salen todas tus tipografías. ¿Qué me pasa a mí con Catálogo Tipográfico? Pues que es una aplicación como que siento que se queda un poquito corta. También es porque a veces no sé por qué me va súper lenta y no carga ni pa' Dios y siento que le faltan ciertas características para filtrar según lo que estás buscando. Pero bueno, eso es a título personal. Yo siento que hay gente que con este nivel se quedará tranquilo y contento y ya está y es perfecto. Lo más importante es que en esta aplicación también puedes hacerte tus propias categorías como una especie de carpetas y al final eso es lo que queremos. Así, con el fin de tenerlo organizado da igual la herramienta que utilices si a ti te sirve. Y llegamos por último al nivel 3, el nivel de las personas guapas, guapísimas que saben muchísimo de tipografía y de organización y quieren ser súper eficientes y es el de usar simplemente un gestor tipográfico. No es muy complicado. Realmente es muy similar al nivel 2, o sea, no creáis que los del nivel 3 están como muy por encima del nivel 2. Yo creo que tampoco. Pero tiene como alguna opción más avanzada que te hace parecer bastante pro. Algunos de estos gestores tipográficos organizan tus tipografías de manera completamente automática y te permiten ver rasgos como es una tipografía OpenType, tiene variables, tiene números del ciberianos, tiene ligaduras. Enséñame solo las que tengan esta característica. Y tu gestor tipográfico como es súper inteligente y es un programa informático te lo va a enseñar. Todo para ti. No tienes que trabajar nada. Fantástico. Ahora bien, ¿qué gestores tipográficos os puedo recomendar yo? Vale, en primer lugar tenemos Typeface que es un gestor que creo que fue el primero que utilicé porque tenía como un mes de prueba gratis y dije venga pues a la piscina. Aunque también os quiero decir que luego se me acabó la prueba gratis y es esto de que te sale el banner de eh, tienes que pagar y tú le das a la cruz y nada se entera y sigues utilizándolo. Entonces bueno, si eso sigue funcionando lo podéis utilizar bastante más tiempo. Es cierto que es un programa de pago pero creo que cuesta 45 euros de por vida cosa que me parece un precio bastante asequible. También es porque estoy un poco cansada como de pagar suscripciones Adobe. Pero bueno, a mí eso de hacer un pago y ya está me parece bien. Además me parece un software correcto y que si te dedicas profesionalmente al diseño gráfico pues oye, merece la pena. Es una aplicación muy precisa, tiene unas aplicaciones muy monas que te dejan como buen sabor de boca cuando la estás utilizando y obviamente te permite controlar todos estos parámetros que os he ido comentando a la hora de filtrar tus tipografías. Otra aplicación que yo no he utilizado pero que la comunidad de internet de diseño de gráficos sí que utiliza mucho es BrightFont que es un poquito más cara, cuesta 60 euros, lo mismo, pago único y es muy similar al anterior, obviamente, o sea, quiero decir, las dos en plan están compitiendo que hay más empresas a lo mejor un poco más reconocidas como por ejemplo Google que la utilizan o estudios de diseño como Collins que también la emplean con sus empleados. O sea, que quizás si aspiramos a ir a sitios de ese palo pues puede estar interesante que nos sepamos manejar con ella. No sé, puedes mirar los glifos, puedes mirar si tiene alternates, puedes mirar si tiene ligaduras, puedes mirar un montón de detalles, así que es muy completa y muy fantástica. Y por último tenemos Fontbase que es el gestor de hipografías que personalmente utilizo yo y diréis, ¿por qué utilizas este estrella? Pues principalmente porque tiene una versión gratuita y eso pues nos gusta a todos. Creo que los planes de pago son como 3 euros al mes, 20 al año o 180 para de por vida. O sea, si tú lo compras con ese precio tienes actualizaciones para el resto de tu vida. Y si queréis saber cómo funciona, al menos a nivel de usuario no súper súper avanzado pero tampoco súper pochón, quedaros a ver la siguiente parte del vídeo. Pongamos ahora que decidís instalaros Fontbase más que nada porque es gratuito y entonces para el propósito tutorial de este vídeo es fantástico aunque cualquiera de los otros gestores también están muy muy bien. Voy a enseñaros ahora la manera en la que yo gestiono mis fuentes. A ver, para ser sinceros yo no me vi ningún tutorial en ningún momento. Esta es la manera que yo he encontrado de gestionarlo a nivel de usuario que está trasteando con la aplicación pero si alguien teme su usuario y tiene cualquier tipo de consejo o mejora para decirme a mí y decirnos a todos que lo dejo por comentarios que así todos estamos más felices y más contentos. Que por cierto no estoy haciendo ningún tipo de publi a la aplicación. Es más, tengo la versión gratuita o sea, creo que todos podemos ver dónde está el nivel. Vale, si entramos a la app vemos que tenemos una especie de menú a la izquierda y todas las tipografías en el centro de la pantalla. En el menú podéis seleccionar como a primer golpe de vista para ver todas vuestras tipografías, las más recientes, vuestras favoritas o las activas barra inactivas. Otra cosa bastante interesante es que podéis organizarlo como en los diferentes proveedores de tipografías. Por ejemplo, Google Fonts o si utilizáis algún otro tipo de suscripción a sitios de tipografías pues lo podéis poner aquí. Pero bueno, esto está guay porque creo que las tipografías de Google es algo que todos echamos un vistazo de vez en cuando y además cuando ponen nuevas y aquí te suelen poner a las nuevas. O sea que no tienes ni que instalártelas. O sea que funcionalidad bastante chuli. Ahora bien, el medio de la cuestión a la hora de organizar está en estas dos carpetas. En la de colecciones en la cual tú te puedes hacer tus propias carpetas y luego en la de carpetas o folders. Claro, es que decir carpeta, carpeta en español. Bueno, da igual. ¿Qué carpetas me he hecho yo? Sencillamente las categorías que os he contado antes pero está duplicado. Por un lado, tenemos tipografías que o bien he comprado yo o bien soy de acceso completamente libre y gratuito y por otro lado tenemos tipografías que simplemente son trials o pruebas y que pues tengo ahí en caso de que algún cliente tenga presupuesto para gastar en tipografía. Que si son pequeñitos no suele ser el caso pero a veces suena la flauta y puedes utilizar una tipografía que te hace mucha ilusión. ¿Qué tenemos en la carpeta de carpetas? Pues ahí están todas las tipografías que yo tengo instaladas. Que son poquitas como podéis ver. Si no recuerdo mal y creo que no recuerdo mal cuando tú te abres la aplicación no tienes esta carpeta con todas tus tipografías dentro sino que tienes que meterlas tú de alguna manera. Porque si no es como que Fontbase, sabéis el gestor no te estaba leyendo realmente tus tipografías. Sabéis como que tenéis que decirle dónde tiene que ir a buscar todos los archivos tipográficos. Por eso es importante tenerlo organizado y todo en un mismo sitio. Así que os vais a ajustes. Aquí abajo os vais a root folder y aquí podéis echarle un vistazo a dónde tenéis ahora mismo guardada la carpeta de Fontbase. Dentro de ahí de mi carpeta de Fontbase yo tengo una carpeta que se llama fuentes. Dentro de ahí pues sorpresa están todas las tipografías que yo me he ido instalando a lo largo de esta mi pequeña vida de diseñadora gráfica. La app tiene funcionalidades muy muy guays sobre todo si pagas obviamente. Pero como no pagamos pues lo vamos a hacer todo un poquito más a mano. ¿Sigue siendo tedioso? Sí. Pero siento que es un nivel un poquito más pro. O quizás me estoy engañando a mí misma porque le he invertido mucho tiempo. No sé. Yo creo que sí. Así que bueno aquí arriba podéis filtrar vuestras tipografías según si tienen características Open Type. Números del ciberianos ligaduras alternates bueno hay un montón de movidas que podéis echarles un vistazo. Pero lo que realmente queremos aquí es ordenar. Y como seguramente tienes muchas tipografías en tu ordenador y por eso estás viendo este vídeo que nos conocemos pues te toca ir poco a poco porque si quieres hacerlo todo de golpe te vas a morir. Puedes hacerlo pero o estás muy aburrido te vas a morir. Yo a día de hoy sigo sin tenerlas todas casificadas pero porque hay muchas y es algo que hago pues cuando me aburro. O estás en clase y te están contando algo que no te interesa pues te pones a ordenar tipografías. O estás yo qué sé en el sofá y hay como una sitcom de fondo pues o sea haces pim 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 y organizas un poquito. Es como quien plega la ropa cuando ve la tele pero versión de diseñador supongo. y os voy a enseñar la mecánica que tengo yo para organizarlas para que no quede ningún tipo de duda. De aquí nos vamos todos con las cosas clarinete. Vamos a ir a una de estas carpetas y es importante que no tenga el circulito verde. Ahora os explicaré por qué. Hacemos clic y vemos que dentro tenemos muchas tipografías. Bien, perfecto, normal. Ahora dentro de todas estas he cogido una de una fundición para que hubiera variedad y lo pudiéramos ver. Lo que haces es seleccionar todas las que no sé por ejemplo son serif y pulsas dentro de lo que viene siendo su área como el rectángulo está invisible que envuelve la tipografía. En Mac se hace con comando para ir seleccionando una a una. En Windows supongo que será control pero corregidme si me equivoco. Y cuando las tienes tú coges y lo arrastras a la carpeta a la que pertenece. Ahora bien, ¿veis que aquí en la carpetita de nuestra clasificación teníamos el circulito verde rellenito y ahora no está relleno sino que solo está de línea? Eso es porque te está diciendo como que no está toda tu carpeta activa. ¿Y por qué no está activa? Pues porque las que acabamos de meter no están activas. Así que podemos o bien ir activando cada una de las tipografías que acabamos de meter en esa carpeta o bien darle al circulito de la carpeta y hacer que todo lo que está dentro se active. Y como podéis comprobar aquí no sale que también están activadas o sea que todo en orden. Lo importante es que si ahora nos vamos a nuestra carpeta de folders yo ya puedo ver que tengo el circulito verde o sea que yo ya sé mentalmente que ya me he organizado esa carpeta y puedo pasar a la siguiente. Y pues así vas poquito a poco. Quizás os pasa como me pasa a mí a veces que ya has organizado una carpeta y el circulito te sale verde pero te sale solo la línea. No te sale el circulito relleno. ¿Y por qué pasa esto? Se supone que el círculo relleno solo se pone cuando todo lo que hay dentro está activado. Y hay veces que dentro de una carpeta o una tipografía tú no solo tienes la tipografía sino que a lo mejor tienes otro tipo de archivos como puede ser la licencia o algún tipo de PDF para enseñártela. Entonces eso la aplicación lo detecta y dice esto no está activo. Pero te da igual que no esté activo. O sea no puedes activar un PDF. Entonces bueno simplemente deciros que no os asustéis no pasa nada simplemente que veáis el verde y dígáis vale esto ya está ordenado. Independientemente de si está relleno o no. Aunque mejor si está relleno pero si no puede estar relleno no pasa nada. Y básicamente pues pues ya está. Eso es todo. Ahora la próxima vez que queráis encontrar la tipografía perfecta para un proyecto para un logotipo para lo que queráis realmente solo tenéis que meteros en vuestro ojo de tipografías. Escribiré aquí abajo la palabra que estáis buscando o un pangrama de estos muy graciosos que a mí me hacen siempre mucha gracia. Scrolleáis un poquito usáis vuestro ojo diseñador que para eso lo estáis entrenando todos los días de vuestra vida y elegís la que más os guste pero también la que más pegue con el grito. Cuesta un poquito montar todo esto un poquito sí pero luego os va a ayudar a ahorrar mucho tiempo de probar combinaciones sin Tornison y cosas que no tienen sentido. Espero que lo que os haya sido útil medianamente útil curioso habéis descubierto algo nuevo no lo sé pero si ha sido así no olvidéis en darle like y suscribiros y esas cosas que se suelen decir y por mi parte nos vemos en el próximo. ¡Gracias!